Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Un cordial saludo para todos. Una mañana fría en la capital colombiana y les cuento amables oyentes que desde hace días nos acompaña la lluvia en nuestras labores diarias. Así es, Pedro, y antes de iniciar damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente Antonio José Correa. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajin. Bienvenidos a Voces del Senado. Estos temas fueron noticia esta semana. En Venezuela se está presentando enfermedades emergentes o reemergentes que desde hace tiempo no se veían en la región, aseguró el ministro de Salud Alejandro Gaviria. Piden mayor control en la frontera colombo-venezolana para contrarrestar epidemias como el sarampión. Y se indemnizarán las víctimas directas por el derrame del pozo Lizama 158, una de las conclusiones del debate del control político en la Comisión Quinta. Consulta anticorrupción. Llegaría a las personas en caso de contar con el aval del Congreso. La senadora Claudia López invita a sus colegas para aprobar la iniciativa. Comisión Séptima aprobó prohibición de exigencia de certificado de embarazo para acceder a un empleo. Col Deporte se convertirá en ministerio. Esta entidad podrá presentar proyectos de ley en beneficio del deporte nacional. Por alza en cifras de inseguridad, el senador Rangel solicitó comparar las estrategias en materia de seguridad entre el gobierno actual y el del 2010. Senador Navarro Bol radica proyecto que permite notificación por WhatsApp a padres irresponsables. A sanción presidencial ley de honores que fortalece económicamente a la Universidad Nacional de Colombia en sus 150 años. Un año después de la tragedia ambiental en Mocoa, el senador Alberto Castilla alerta por incumplimientos de acuerdos por parte del gobierno nacional. Se prohibiría el uso del asbesto en Colombia, de acuerdo al proyecto de ley que se debatirá en plenaria de Senado la próxima semana. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado El senador Manuel Guillermo Mora citó al gobierno nacional a debate de control político por la crisis humanitaria que se vive en la frontera con Venezuela. El congresista aseguró que más de un millón seiscientos mil venezolanos han entrado a Colombia en busca de mejores oportunidades para sus familias. Pedro Elías Vargas con la información. Agregó el senador Mora que se requiere mayor inversión por parte del gobierno nacional, toda vez que ya no es un tema solamente de frontera. Cúcuta con un 18.7 por ciento de desempleo, un 72 por ciento de informalidad, una preocupación muy grande cómo generar empleo, cómo hacer una cumbre de empleo, la presencia de todos los ministros, el del interior, del transporte, el de minas, ministro de salud, ministro de educación, todo el gobierno nacional, migración, Colombia, escenas, de manera que una gran presencia pero lo importante es que la situación de Venezuela es muy grave y hoy lo vemos impactado en todas las ciudades del país. El ministro de salud, Alejandro Gaviria, expuso la realidad de la salubridad que se está viviendo en la comunidad del país vecino y que ha empezado a afectar a Colombia. Tenemos en Venezuela enfermedades emergentes o remitentes que no se veían en la región desde hace décadas. Problemas como la listeria, el sarampión, incluso cierta forma de tuberculosis. Venezuela fue por mucho tiempo, desde los años 70, el campeón en la lucha contra la malaria en la región. De eso hoy en día queda muy poco y se está viendo en Venezuela un fenómeno creciente de la malaria, sobre todo en el estado de Bolívar, asociado con la minería ilegal. Los temas de desnutrición en Venezuela son dramáticos. Voces del Senado A propósito del debate en plenaria, el senador del Partido Verde, Iván Ospina, solicitó ejercer mayor control en las zonas de frontera con Venezuela, ya que el vecino país vive un silencio epidemiológico y la cifra de niños con sarampión llegó a 742 casos en el 2017. Luz Helena Salgado Puntualizó el congresista Ospina que aunque en el país ya estaba erradicado el sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas, no se debe bajar la guardia. Además, se debe emprender una agresiva campaña de vacunación a nivel nacional. Para voces del Senado informó Luz Helena Salgado Muñoz. Venezuela está atravesando por una crisis en su modelo de salud pública. Los niños con sarampión se contaron por 742 durante el año 2017. También tienen un brote de difteria, tienen un incremento en los casos de malaria, de tuberculosis y de HIV. Ante una situación de esa característica y ante el hecho de que han tenido silencio epidemiológico, es imprescindible que Colombia consolide la frontera, vacunando a todos los niños que ingresen, adelantando procesos de cuarentena para pacientes que sean sintomáticos febriles y adelantando una acción de investigación. Voces del Senado Ya ha pasado un mes desde que el Pozo Lizama 158 de Ecopetrol generó un derrame afectando el corregimiento de la fortuna en el departamento de Santander. En 30 kilómetros hay más de 2.500 animales de fauna silvestre muertos y aproximadamente 16.000 cabezas de ganado, además de los pescadores afectados por la contaminación del agua. Más información con Carolina Martínez. Así es, por esta razón senadores de la Comisión Quinta realizaron un debate de control político, donde analizaron las acciones de Ecopetrol frente al desastre ambiental ocasionado por el Pozo Lizama 158. El senador Jorge Enrique Robledo manifestó que no hay excusa para no indemnizar a los afectados. Digamos esto, la primera conclusión es que Ecopetrol tiene que responderle a la gente por todo tipo de daños que haya habido ahí, a la flora, a la fauna, a la gente por supuesto, y en eso no puede haber la menor duda y eso es un hecho que sea lo que sea que haya pasado, lo cierto es que no pasó por culpa de la gente, entonces aquí no le puede salir el de mañana a un pescador a decirle que no lo indemnizan, que porque es que él no sé qué. Bueno, ese es un primer punto que es supremamente importante. Lo segundo, siguen sin saberse las causas últimas de por qué se vino ese chorro de petróleo de un pozo que se supone que estaba ya muerto, que no tenía energía, o sea, ahí sigue habiendo una incógnita grande. Hay acusaciones graves a Ecopetrol en el sentido en que sea cual sea la causa, estos son acusaciones de la ANLA, sea cual sea la causa, Ecopetrol no actuó con el acierto debido. Bueno, y ese es un tema que quedó para más adelante debatirse. De igual forma, la senadora Daira Galvis manifestó que Ecopetrol se hará responsable del desastre y no desconoce su responsabilidad. Todos los indicios conllevan a inferir que Ecopetrol realmente no cumplió con todo el protocolo que se demanda para este tipo de intervenciones, como lo es especialmente establecer cuál era la realidad de conservación de lo que se llama el case, que es el anillo, cilindro de concreto que es por donde penetra el agua para crear la presión a que salga el petróleo. Todo indica que en efecto sí se manipuló el pozo, se creó presión y dio lugar para que se expulsaran las cantidades de petróleo que se produjeron del 12 al 15 de marzo, que fue donde se estableció el mayor número, la gravedad mayor del desastre medioambiental que afectó todo el ecosistema. Pero también a eso se suma que Ecopetrol en ningún momento ha negado la responsabilidad como operador. Tanto es así que el gerente le ha pedido excusa a los colombianos por la tragedia, pero también en parte se estableció por el Ministerio de Medio Ambiente que Ecopetrol no es que no tenga la capacidad de reacción frente a este tipo de dificultades, sino que ha advertido Ecopetrol no hay las previsiones que debía hacer a tiempo. El ministro de Ambiente, Luis Guillermo Murillo, demostró el apoyo que brindó a los habitantes de esta región con el fin de disminuir los daños ambientales. Nosotros creamos un nuevo viceministerio encargado de coordinar corporaciones, de responder a cambio climático y de atender riesgos que se presentan originados en temas ambientales. Activamos ese nuevo esquema, nos estrenamos con ese nuevo esquema a un equipo especializado y así mismo nosotros con la ANLA consolidamos la primera información obviamente que se envía para poder llegar allá. Y se comunica también con la alcaldía para hacer todo el seguimiento en el marco del Consejo Municipal de Estudios de Registro y el puesto de mando unificado que se establece allí. El día 20 de marzo ya la CAS con toda la información que tiene, evite concepto. Y con base en este concepto la CAS continúa también haciendo todo el trabajo de seguimiento. El 21 de marzo ya la ANLA emite un auto para el seguimiento, requiere a la empresa con base en ese concepto de la CAS. Y el 22 de marzo nosotros hacemos presencia con la directora de la ANLA, también hace presencia obviamente el director de la Agencia Nacional de la ANH y el presidente Copetrol para hacer visita de inspección. Voces del Senado La senadora Claudia López solicitó a la plenaria del Senado apoyar la consulta anticorrupción durante la votación que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de abril en el transcurso de las horas de la tarde, con el cumplimiento de la agenda legislativa del Congreso. ¿Cuál fue el pronunciamiento de la senadora del Partido Verde? Sandra Pupo amplía la información. Inicio contándoles que la consulta anticorrupción reunió significativas firmas que le permitirán ser debatidas en el Congreso la próxima semana. Y es por eso que la senadora del Partido Verde, Claudia López afirmó que dichos estatutos responden a la demanda de los ciudadanos por cambios políticos y de autocontrol en las entidades públicas. Recordemos que son siete propuestas que incluyen erradicar la mermelada, reducción de los salarios de los congresistas y la eliminación de beneficios con los que actualmente cuentan los presos por delitos de corrupción. Este fue el pronunciamiento de la senadora López. Hemos venido promoviendo un comité ciudadano, la consulta anticorrupción, que pretende llevar a las urnas la votación de siete mandatos anticorrupción, algunos de los cuales fueron debatidos e incluso aprobados en esta plenaria del Senado, pero desafortunadamente se hundieron en su trámite en Cámara. Ya había este Senado aprobado normas para disminuir el salario de los congresistas, por ejemplo, para aprobar pliegos tipo en infraestructura, para que haya una rendición de cuentas más transparentes del Congreso y del sector político. Normas que aprobó, insisto, esta plenaria, pero desafortunadamente se hundieron en Cámara. En la medida en que esas normas no fue posible volver las leyes en el Congreso, 4.300.000 ciudadanos dieron su firma para que estas siete medidas se puedan llevar a las urnas. Se han cumplido todos los requisitos legales, la conformación del comité promotor, la recolección de las firmas, se recogieron 4.300.000 firmas, la registraduría avaló más de 3 millones de firmas, con lo cual la consulta anticorrupción es la iniciativa popular de mayor respaldo en la historia de Colombia. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Un proyecto de ley que prohíbe la exigencia de prueba de embarazo para acceder a un empleo aprobaron senadores de la Comisión Séptima. El senador Luis C. Belisandrade del partido ASI, coautor del proyecto, explica de qué se trata. Rodrigo Meléndez habló con él. La Comisión Séptima del Senado de la República aprobó la prohibición de exigir prueba de embarazo para que las mujeres accedan a un trabajo. El senador Luis C. Belisandrade de la Alianza Social Indígena, coautor de la iniciativa, explicó el alcance del proyecto. Lo que busca es, uno, por un lado, que esa prueba no signifique negarle la posibilidad a muchas mujeres de trabajar. Y segundo, por eso se prohíbe. Y segundo, que en tanto existen actividades de todas maneras de alto riesgo, por ejemplo, todas las mujeres que estén expuestas en condiciones de embarazo a escáner o a rayo láser, a todos estos equipos de rayos X, pues no se les podrá. Toda vez que se les vaya a ofrecer esa posibilidad, tendrá que hacerse la prueba. Entonces, garantizar el derecho por doble vía. Derecho que tiene la mujer al trabajo de manera adecuada, pero sobre todo evitar la discriminación. Este proyecto de ley ya surtió sus dos debates en Cámara y tras ser aprobado en comisión, irá a último debate a plenaria de Senado para convertirse en ley de la República. Voces del Senado El presidente de la República, Juan Manuel Santos, radicó en el Salón de la Constitución un proyecto de ley que permite convertir a Coldeportes en el Ministerio del Deporte, entidad que podrá presentar proyectos de ley en beneficio del deporte colombiano. Pedro Elías Varga nos cuenta los detalles. Así es, ante el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, algunos ministros y deportistas, el primer mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, radicó esta iniciativa. En su intervención dijo que durante su gobierno ha cuadruplicado los recursos para el deporte. Mandela decía, el deporte es algo que no solamente nos une, sino que nos inspira. Y es lo que yo quiero que el deporte haga para todos los colombianos, que nos unamos. Cuando la selección juega, todos los colombianos estamos a favor de la selección. Eso es muy importante, encontrar objetivos comunes, encontrar causas comunes. Las sociedades progresan cuando se unen y tratan de conseguir esos objetivos comunes y luchar por esas causas comunes. El mandatario de los colombianos agradeció a quienes lo acompañaron a radicar la iniciativa para seguir fortaleciendo el deporte en Colombia. Y seguir adelante porque tenemos un país maravilloso. Y ese país maravilloso se está expresando a través también del deporte. Por eso también les agradezco tanto a estos deportistas que son nuestra inspiración. Cada vez que ustedes compiten, cada vez que ustedes ganan o pierden, no importa, pero compiten con esa pasión, con ese amor por lo que están haciendo, nos inspiran a todos los colombianos. Por eso les agradezco tanto que estén aquí en el recinto sagrado de este Congreso de la República acompañándonos a radicar esta ley. El senador Manuel Antonio Virgüez Piraquive resaltó la importancia de trabajar para que el deporte tenga estabilidad presupuestal y que la asignación no cambie de destinación. De manera que este proyecto ley que radica el Gobierno Nacional, el Ministerio del Deporte, tendrá mucha acogida y tendrá mucha receptividad. Lo que sí proponemos desde ya y vamos a insistir es que el presupuesto que se maneje para el deporte sea inmodificable. En otros países, por ejemplo, desde la Constitución Nacional, estiman y designan el presupuesto para el deporte. Esto para garantizar la estabilidad y la continuidad, porque sabemos que en el tema deportivo necesitas eso, estabilidad presupuestal. Por su parte, Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, agradeció la inversión que se ha venido haciendo y dijo que el deporte vive el mejor momento de su historia. Desde luego agradecerle a usted, en nombre de estos deportistas, la excelente noticia que hoy se le da al país deportivo. Es indudable que el país vive el mejor momento deportivo de su historia. Y eso ha sido posible gracias a algo que yo reiteradamente digo y lo tengo que repetir cuantas veces le va a hacer. Y es a que en Colombia el deporte en los últimos años ha contado con el decidido apoyo del gobierno. De otro lado, Martín Emilio Cochicer Rodríguez hizo presencia en la erradicación del proyecto de ley para respaldarlo acompañado de otros deportistas. Que no sea el ministerio del deporte, entonces estamos invitados varios deportistas, entre ellos están los deportistas paralímpicos, que han hecho mucho en este país por conseguir logros mundiales. Y vienen otros deportistas, la chichiva en patinaje, otra niña que fue campeona, que acaba de entrar. Habemos varios deportistas invitados por Coldeportes. Quienes intervinieron en la erradicación del proyecto de ley coincidieron que el deporte une a los colombianos y que la unidad trae progreso y desarrollo. Para Voces del Senado informó Pedro Elías Vargas Muñoz. Voces del Senado La Fiscalía General de la Nación rindió informe donde demuestra el crecimiento de los delitos en materia de seguridad ciudadana en el país. Frente a las cifras del año pasado, durante el primer trimestre del 2018. Las reacciones del congresista Alfredo Rangel en Voces del Senado con nuestra compañera Sandra Pupo. Mucha atención a los siguientes datos. Un hurto cada 80 segundos es la cifra que alerta al congresista Alfredo Rangel, además de altos niveles de homicidios según datos de la Fiscalía. Por tal motivo, el senador del Centro Democrático exigió una comparación entre el gobierno del año del 2010 y de este año, antes de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregue su cargo al nuevo gobierno. En días anteriores, la Fiscalía General de la Nación alertaba sobre el crecimiento de los delitos contra la seguridad ciudadana en el país, comparando el mes, el año anterior y lo corrido del presente año, los dos periodos iguales, enero a marzo, que el hurto había crecido en un 15%, el hurto a personas siendo el delito que más afecta a la seguridad de los ciudadanos. Igualmente señalaba que, además de los otros delitos que afectan a la seguridad ciudadana, incluso estaba creciendo el homicidio en Colombia. Creo que la Fiscalía se ha doqueado corta en el balance. Ya es hora, aunque falten escasos cuatro meses para terminar el gobierno de Santos, de hacer una comparación de cómo recibió el gobierno de Santos la seguridad ciudadana y cómo la entrega, comparando el año 2010 con el 2017. Ha crecido el hurto a residencia en 36%, el hurto a vehículos en 46%, es decir, la seguridad ciudadana está absolutamente manga por hombro, los delincuentes están asolando las ciudades del país, la ciudadanía está en manos de la delincuencia. Asimismo, aseguró que es necesario tomar medidas rigurosas para retomar la seguridad ciudadana y cuestionó que las estrategias utilizadas actualmente sean óptimas. Voces del Senado La noticia que viene a continuación no será de mucho agrado para aquellos hombres irresponsables, pues el senador del partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, radicó un proyecto que posibilita la notificación judicial a padres irresponsables vía WhatsApp, informa Rodrigo Meléndez. El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, radicó un proyecto que busca que los padres que no respondan por sus hijos sean citados por medios electrónicos. En los procesos de familia, el tema de notificación se volvió un problema complicado, no aparecen los papás que tienen que dar un auxilio a la mamá para los hijos o al contrario, no aparecen para las citaciones. Entonces un mecanismo para facilitar las citaciones, que son muchas, este se puede hacer a través del teléfono celular. Siempre hay que ser tan firme que la persona que es dueña del teléfono celular, que es la que debe ser citado, se pueda citar por WhatsApp o por mensaje directo de texto. Es solamente para procesos de familia y para facilitar los procesos de notificación. Si a usted lo citan como padre responsable por WhatsApp y aparecen las líneas azules o queda como visto, la ley entenderá que quedó notificado y deberá responder ante la ley, la tecnología al servicio de la justicia. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado. Paso a sanción presidencial la ley de honores que fortalecerá económicamente a la Universidad Nacional de Colombia en sus 150 años. ¿De qué se trata? Pedro Elías Vargas con la información. La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad en cuarto debate el martes anterior la ley de honores correspondiente a la Universidad Nacional en sus 150 años. La senadora Olga Lucía Suárez del Partido Conservador le cuenta a los oyentes de qué se trata. Es una ley supremamente importante. Es la ley de honores, la 242 del Senado, donde prácticamente se está dando un cumplimiento a los 150 años, una ley de honores de los 150 años de la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país, donde realmente se van a beneficiar no solamente muchos de los estudiantes, sino que hay un tema muy valioso para nosotros. Yo he sido una defensora de la educación superior pública, de la universidad pública, y es el tema de la investigación. La congresista Suárez Mira señaló que el Congreso seguirá trabajando para fortalecer la educación superior en Colombia. Inclusive va a abrir una sede también, una nueva sede en el Cesar, y me parece que es importante que esta universidad que está yendo a todos los rincones del país tenga ese privilegio. ¿En qué consiste esta ley? Les van a dar, se les va a otorgar 100 mil millones de pesos anuales durante cinco años para todo este proceso de investigación. Ellos han pasado realmente todos estos programas en un 75% viables de que son una universidad importante en este sentido. Entonces vamos a seguir acompañando los más de 90 programas que tiene la universidad y vamos a seguir avanzando para que muchos jóvenes de nuestro país tengan la oportunidad de ingresar a esta universidad. El estudiante de zootecnia, Juan Pablo Piñérez Pardo, expresó al respecto. Como estudiante de pregrado de la Universidad Nacional, me parece una excelente opción que hayan aprobado esos recursos, ya que últimamente se ha visto que la universidad ha tenido bajo nasos en lo que se refiere a infraestructura y apoyo para proyectos académicos. Esto pues para nosotros va a ser como una solución para cualquier idea que tengamos, así pues nuestras facultades nos pueden apoyar y poder seguir dejando en alto el nombre de la universidad. Para Voces del Senado, informó Pedro Elías Vargas Muñoz. Recordemos que hace un año Colombia y el mundo entero presenciaron una de las peores tragedias ambientales a causa de la fuerte ola invernal que azotó el país el año pasado. Mocoa, un pequeño municipio del Putumayo, lamentó la muerte de 333 habitantes y alrededor de 80 desaparecidos por causa del desbordamiento de varios ríos del sector. Más información con Carolina Martínez. Precisamente fue el 31 de marzo cuando los colombianos cumplimos el llamado de solidaridad con los damnificados y de la misma forma el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se comprometió con la población a realizar obras que reconstruyan los sueños y la vida digna de los mocuanos. Sobre el tema se pronunció el senador Alberto Castilla, quien asegura que la tragedia continúa por incumplimiento del gobierno. Bueno, hay una situación, se cumple el primer año de una tragedia, una tragedia que por demás hace parte de la necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial, en reformularnos las propuestas y las políticas de ordenamiento. Esa tragedia no solamente causó unas cifras importantes de muertos, de desaparecidos, de personas que fueron damnificadas porque perdieron todo lo material. Yo me referí en concreto a los deudores, a los deudores 4.362 personas que tenían deudas y que esas deudas suman alrededor de 70 mil millones de pesos. Les ha quedado muy difícil por su situación económica y su situación social cumplir sus obligaciones bancarias. Lo que le hemos solicitado al gobierno es que se le haga de un tratamiento también. Así como se está buscando resolver el tema de la vivienda, como hay que buscar resolver la infraestructura del municipio de Mocoa afectada, también se le dé un alivio a las personas que hoy no pueden, no pueden, ni haciendo los mayores esfuerzos, cumplir sus obligaciones bancarias. Y yo colocaba como ejemplo el plan de salvamento del sector financiero y es acudir a una figura como tal para que se pueda resolver el tema. O inclusive la condonación de deudas de estas 4.362 personas sería una forma importante de ayudar a rezar sin un daño y a reconstruir su vida. Voces del Senado Teniendo en cuenta las personas que han muerto de cáncer en Colombia como consecuencia del contacto con el asbesto, se debatirá en plenaria del Senado un proyecto de ley que busca prohibir su uso en nuestro país. Adelante, Pedro Elías Vargas, quien se encuentra con la legisladora Nadia Ablel. Senadora Nadia Ablel, Partido Conservador Colombiano, muy buenos días, bienvenida a Voces del Senado. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Se va a debatir en segundo debate en plenaria del Senado el proyecto que busca justamente evitar que más colombianos y colombianas continúen muriendo por causa del cáncer. Así es, está en el orden del día nuestro proyecto de ley que busca prohibir el uso del asbesto en Colombia. Ya muchas voces, muchas organizaciones desde el gobierno nacional, de diferentes bancadas, de partidos políticos, hemos visto el respaldo de la iniciativa. Pero es hora que el Congreso de la República, los senadores de las diferentes bancadas, le digan sí a este proyecto que busca defender la vida. Ya es hora que pasemos del dicho al hecho, a la acción, a la protección real de la vida y la salud de los colombianos. ¿Qué pueden hacer los colombianos? ¿Cómo podrían de alguna forma respaldar para que todos los senadores sientan que el pueblo colombiano quiere que se apruebe ese proyecto? Bueno, es invitarlos a todos a que se sumen, que sumen sus voces en la defensa de la vida, que sumen sus voces en defensa de todas las víctimas del asbesto en nuestro país. Cada día los números aumentan, cada día son más colombianos que pierden la lucha a causa del cáncer producido por el uso del asbesto en nuestro país. Invitarlos a ellos que también exijan productos que no pongan en riesgo su vida, la salud de sus familiares, la vida de los colombianos. Y empezar a exigirle a las empresas de nuestro país tecnologías limpias con el ambiente, con la salud, con la vida de todos los colombianos. Senadora, muchísimas gracias por su amabilidad, éxitos y esperamos que pase a Cámara de Representantes. No, gracias a ustedes, a Voces del Senado y espero que sean muchas las voces de los colombianos que nos acompañen en este segundo debate para que por fin le digamos sí a la vida y sí a la salud de todos los colombianos. Voces del Senado De esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy, sábado 7 de abril, y les extendemos la invitación para que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Asimismo, no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia, igualmente en YouTube. Pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es arroba senado voco, utilizando el numeral Voces del Senado. Y con tantas invitaciones tecnológicas no podemos dejar pasar la sugerencia para descargar la app Mi Senado, una herramienta interesante donde todos podemos participar en las votaciones de los proyectos de ley y tener contacto directo con los congresistas. Ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes. Nos encontramos mañana a través de la emisora de los colombianos, Radio Nacional de Colombia, bajo la dirección de Everto Amor Beltrán, la coordinación de Marit Zapardo Rojas, y por supuesto la edición de Laura Munevar. Estuvieron con ustedes Sandra Pupo, Luz Elena Salgado Muñoz, y quienes habla Pedro Elías Vargas Muñoz. Además, los invitamos a estar muy pendientes de la agenda legislativa de la próxima semana, ya que desde el lunes iniciaremos celebrando, conmemorando el Día de las Víctimas. Además, los invitamos también a estar muy pendientes de temas como el asbesto y otros temas que también corresponden con la agenda legislativa en plenaria del Senado, como lo es la castración química. Feliz semana para todos. Buen viento y buena mar. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.